Apreciado espectador, esta sala está equipada con una pantalla de gran formato. ¿Quieres saber qué es el gran formato? Este es el tamaño que verías en una tablet. Y este otro, el que verías en tu ordenador. Así lo verías en el televisor de tu casa. Y así lo ves en una pantalla de cine convencional. En Ocine damos un paso más. Te presentamos la nueva pantalla de gran formato. Para que disfrutes del cine al máximo. ¡Disfruta del gran formato!